Un saludo a todos los crazy simers que ven este video, espero que estén muy bien y bueno, como ya habrán deducido por el título del video y por las imágenes en esta ocasión voy a estarles hablando del nuevo truco para tener más de 34 sims conocido como el truco de los bebés, que está funcionando actualmente en la versión del centro comercial este truco también nos sirve para tener más de dos hijos en una familia y bueno, según los informes que me han llegado, este truco funciona tanto en dispositivos Apple como en dispositivos con sistema operativo Android aunque en este video solamente les voy a mostrar el truco haciéndolo desde un dispositivo Apple Bueno, estoy en la partida de Salas Daniela que muy amablemente me la prestó para probar este truco porque ella tiene 32 sims y quiero mostrarles que este truco le sirve no solo para tener más de dos bebés en una familia, sino también para tener más de 34 sims que es el máximo hasta el momento Bueno, tenemos aquí a una pareja de casados que es Justin Hunter y su esposa que anda por acá que es Emma Hunter Necesitamos eso primeramente, una pareja de casados y bueno, ya estamos aquí en esta casita he puesto aquí muchas cunas, aunque esto no es necesario pero bueno, las puse para que se vea así como más bonito cuando vayamos haciendo el truco y vamos a empezar con los pasos como tal lo primero es que tenemos que añadir un bebé y voy a adelantar este proceso con puntos de estilo de vida le voy a dar a la cunita y bueno, pues aquí nos aparece el menú normal de cuando nosotros creamos a un sim lo que vamos a hacer ahora es que vamos a salirnos de la aplicación vamos a cerrar el juego desde la multitarea apretamos dos veces el botón Home y bueno, desde aquí vamos a cerrar el proceso de la aplicación obviamente se ve diferente en iOS 7 y en iOS 8 pero la función es la misma lo que hicimos ahorita fue cerrar la aplicación de manera forzada ahora vamos a volver a entrar en la aplicación bueno, como vemos aquí ya tenemos el bebé un bebé y tenemos todavía la cuna parpadeando en verde entonces quiere decir que el truco nos ha salido bien y bueno, posteriormente si ustedes quieren pueden cambiarle el nombre y los atributos del bebé con la opción de renovación total que cuesta 12 puntos de estilo de vida pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahorita vamos a continuar con el truco para agregar todos los bebés que queramos en este caso voy a tratar de llenar todas las cunas que tenemos aquí lo que vamos a hacer es repetir el paso vamos a presionar la cunita y nuevamente vamos a salirnos de la aplicación apretamos el botón home dos veces cerramos la aplicación desde la multitarea volvemos a entrar a la aplicación y nuevamente vemos aquí que ya se agregó el bebé y tenemos nuevamente la cunita parpadeando en verde entonces solamente hay que repetir los pasos ya saben, nos salimos de la aplicación cuando estemos en ese menú apretamos el botón home dos veces cerramos la aplicación desde la multitarea y regresamos al juego y bueno, vamos a repetir los pasos todas las veces que necesitemos de acuerdo a la cantidad de sims que nosotros deseamos agregar bueno, aquí ya llenamos todas las cunitas que teníamos en la habitación así que les voy a mostrar qué pasa si no tenemos cunitas bueno, si no tenemos cunitas va a pasar esto el bebé se nos va a quedar en el piso como ven aquí está abajo de esta otra cuna y bueno, tampoco hay mucho problema podemos agarrar al bebé y ponerlo en una nueva cuna y vamos a mover por ejemplo esta cuna que está aquí y vamos a tomar una cuna del inventario vamos a ver si ella tiene si aquí tiene algunas cunas entonces tomamos una cuna la colocamos en algún lugar y vamos a poner al bebé adentro de la cuna y listo, ya ya está el bebé aquí ya me está sufriendo en el piso y bueno, hasta el momento hemos añadido 15 bebés aquí pueden ver a todos los bebés que hemos añadido y bueno, estos bebés se nos añaden sin nombre nada más van a tener el apellido pero eso lo podemos cambiar desde la opción de renovación total seleccionamos al bebé lo apachurramos y nos da aquí la opción esta que ya les había mostrado antes nos cobra 12 puntos de estilo de vida y con esta opción podemos elegirle el nombre que nosotros queramos al niño voy a crear un nombre aleatorio porque no tengo mucha imaginación pero ustedes aquí le pueden poner el nombre que quieran elegir sus características y todo como ustedes gusten ya con más calmita una vez que hayan terminado de hacer el truco y bueno, pueden dejar una cuna parpadeando por ejemplo, como lo he hecho aquí para añadir más bebés posteriormente si es que ya se cansaron de momento y solamente tienen que volver a repetir los pasos acuérdense que cuando están en el menú de crear al nuevo bebé se salen de la aplicación la cierran desde la multitarea y vuelven a entrar a la aplicación bueno, aquí ya tenemos aproximadamente unos 24 bebés algunos están aquí escondidos abajo de las cunas y bueno, otra pregunta que les puede llegar a surgir es ¿qué pasa si ustedes no quieren que todos los bebés sean hermanos? porque bueno, en este momento todos, todos nos van a salir con la relación de hermano y pues no vamos a poder formar familias con ellos casarlos y demás cuando crezcan por lo mismo bueno, es sencillo y a la vez un tanto cruel vamos a tener que deshacernos de los padres les voy a mostrar vamos a hacer que Justin desaparezca de la ciudad ahora vamos con la mamá acá está listo los bebés se quedaron sin padres ahora todos estos bebés son huérfanos son niños abandonados y bueno, vamos a poderlos dar en adopción les voy a mostrar cómo se hace les voy a poner el ejemplo con este bebé primeramente vamos a tener que celebrarle el cumpleaños es decir, hacer que crezca a infante o bien, podemos hacerlo desde el menú de control de edad también si es que ya completaron la misión sueños vitales y legados bueno, vamos a hacerlo crecer y bueno, para darle la adopción vamos a llevarlo a casa de la persona que queremos que lo adopte por ejemplo, aquí a casa de Oscar vamos con Oscar y vamos a traer al niño y primeramente vamos a hacer que tengan una buena relación entre ellos tienen que ser mínimamente amigos, me parece bueno, ahora ellos ya son buenos amigos tienen aquí esta barrita y ya nos sale la opción pedir en adopción así que vamos a presionar esta opción y aquí nos sale esto Oscar acaba de adoptar a bueno, como no tenía nombre todavía el niño pero ya saben que se lo pueden cambiar desde o poner el nombre desde la opción de renovación total y ahora Oscar ya tiene a este pequeño bebé que es su hijo como ven aquí a este infante ya le ha cambiado el apellido así que ahora ya va a poder tener una relación hasta de amor con alguno de los que antes eran sus hermanas como ven este truco es súper sencillo y bueno, ya han visto que funciona bien incluso pueden hacer que no sean hermanos y de esta forma pueden hacer crecer sus familias en Ciudad Sim espero que les haya servido esta información, este tip le agradezco mucho a Katie Corona que fue quien me explicó este truco bueno, o sea, ella no lo descubrió pero me pasó el dato yo ni en cuenta a veces tengo tantas cosas que hacer que a veces no tengo tiempo para estar revisando las notificaciones, los trucos y las cositas que publican en Facebook pero ella me pasó el dato así que se los quise compartir en video para los que todavía no sabían, como yo pronto estaremos sacando un video para Android para que vean ustedes que son exactamente los mismos pasos solamente que en un dispositivo diferente y funciona tanto para dispositivos Apple como dispositivos Android para que ustedes vean que no hay ningún problema si les sirvió este truco, si les gustó por favor regálenme un like para que me animen a seguir subiendo este tipo de videos y bueno, nada chicos yo los veo hasta la próxima espero que estén muy bien bye bye